En Toyota de Tampa Bay queremos terminar en grande con nuestra venta de fin de verano. Tenemos más de 100 camionetas nuevas en inventario ahora mismo y te pagaremos lo máximo por tu vehículo actual. Para que manejes un Toyota Corolla nuevo, solo $249 al mes. O un Tundra nuevo, solo $299 por mes. Más cada vehículo usado viene con nuestra garantía nacional de por vida. En Toyota of Tampa Bay, en la esquina de Fletcher y la I-275. ¡Gracias!